Con porras aplausos y un homenaje a Elena Poniatowska, por ejemplo, que sigue llena de vida y está celebrando su cumpleaños número 90 en Bellas Artes. ¡Helenita, te mandamos un beso! En el evento la acompañaron el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Por la mañana López Obrador la felicitó y la describió como un ángel.